Nuestro país cuenta con una gran biodiversidad. Conocemos mucho los superalimentos. Las propiedades de dichos productos están siendo utilizadas para el sector cosmético. En esta oportunidad estamos trayendo compradores que están muy interesados en los ingredientes naturales con los que contamos acá en Perú. Bueno, vemos que está creciendo muchísimo y ofrece precios muy competitivos que pueden ser llevados al mercado colombiano y venezolano. Veo proveedores de muchas cosas, tanto de cosméticos como de empaques, que dan con lo que buscamos y con calidad. Creo que están haciendo un excelente trabajo. Los productos peruvianos son considerados de una calidad de calidad, no hay problemas con eso. Hemos conseguido hacer un buen negocio con los proveedores de Perú, así que estoy muy contento. Si uno tiene las ganas, tiene a Promperú. Nos está ayudando muchísimo el apoyo que nos están dando. Nos han conectado con clientes y, lógicamente, estas oportunidades no se pueden desperdiciar. ¡Gracias!